Sigo creyendo que existe todavía necesidad de bibliotecarios, aunque por supuesto, programas de las facultades y de las escuelas tendrán que irse adaptando a las nuevas modalidades de las bibliotecas. Yo creo que esto sucede en nuestra facultad y que los muchachos tendrán que irse destacando en sus profesiones para poder exigir sus emolumentos al nivel de todas las otras profesiones. Pues yo les diría que es una carrera muy bonita. En primer lugar, se necesita también un poco de vocación para esa carrera y que el trabajo de la información es sumamente interesante, puede ser muy productivo, tanto económicamente como para la formación personal y que en fin, como toda profesión, necesita dedicación, necesita vocación, y necesita pues gusto por el trabajo.